Encontré el amor de mi vida, podría decirlo, porque bueno, todos saben que una relación de 17 años no es fácil. Por eso. La he pasado, he amado, he querido, he respetado. Y aprendiste. He aprendido, y eso me lleva hoy a tener una persona al lado, en la cual sé cómo cuidarse, cómo... Tratar, potente. Tratar, siempre he tratado bien a las mujeres, pero te quiero decir. Aquí está con nosotros cantante, querido, él es Cristian Suárez. ¡Qué pasa, el desgraciado! ¡Pon mi corona, pon mi corona! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Eso! ¡Vueltita, vueltita! ¡Tiene oficio, tiene oficio! Es que recordemos que es cantante. Ha pisado los verdaderos escenarios ante multitudes. ¡Por favor! ¡Basta, DJ Red! ¡Di, R! ¡Eso es lo que pasa! ¡Di, R! DJ Red, para que lo busques en Instagram, le manda un mensaje. ¿Cómo le van a poner que pasa el desgraciado cuando otra Cristian anda muy casual? No, no, no. Por favor, eso ya no lo recuerden. Ya no le pongan eso porque él está enamorado, casado. ¡Claro! Y ha venido. Ya, que estás bien informada. Sí, claro que sí. ¿Te casaste, Cristian, querido? Sí, me he casado. Tres años, ¿verdad? ¿Has casado? Y en primicia, en primicia, en un rato, no se lo pueden perder, vamos a presentar a mi esposa aquí en exclusiva. ¡Oh! La gota está. ¡Es guapísima! ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Está acá? Adriana. Adriana. Estamos en vivo en directo en América hoy. Está Adriana. ¡Poxa, Poxa! ¡Buenos ojos! ¡Buenos días! ¡Qué linda! ¡Buenos ojos! Adriana, por favor, bienvenida a Perú. Cristian Suárez, sin duda, un personaje muy querido y polémico también en nuestro país. Tiene nueva vida. Realmente, Cristian, no lo pensé en algún momento verte ahora tan feliz, tan contento con una mujer, tan radiante, que se ve que hay mucho amor entre ustedes. Ha habido un cambio realmente radical, ¿no? La verdad que sí. Hay mucha paz en mi vida. Encontré el amor de mi vida, podría decirlo, porque, bueno, todos saben la relación de 17 años no es fácil. Por eso. La he pasado, he amado, he querido, he respetado. Y aprendiste. He aprendido. Y eso me lleva hoy a tener una persona al lado, a la cual sé cómo cuidarse, cómo... Tratar. Tratar. Siempre he tratado bien a las mujeres, pero te quiero decir, son diferentes relaciones. Claro que sí. Pero no me arrepiento absolutamente de nada, ni tampoco critico nada de lo anterior. No, no, no. Lo he vivido, vivido, y nada. Siempre ha sido un caballero. Siempre ha sido un caballero. Adriana, ¿qué es lo que más te gusta de tu esposo? Porque acá en Perú siempre lo hemos visto muy caballero. ¿Qué es lo que más te gusta que de repente nosotras no conocemos? Como si hoy nos puedas contar de él. Bueno, lo que me enamoró de él es eso, lo que él dice, la atención que él tiene, es lo compañero que es. Y bueno, es todo. Todo, la verdad que no me puedo quejar. Un besito, por favor, para nuestras cámaras. El otro día dijo algo que quería agradecer a Laura, ¿no? Le ibas a agradecer porque... Sí, a Laura. Adriana, ¿le quieres agradecer a Laura por qué? Porque es un excelente hombre. Hace caso. Ah, genial. ¡Adiós, Adriana, Adriana sabe, agradecele a la ex si tienes un buen novio. Claro que sí, bueno, vamos a seguir con nosotros.